Estamos haciendo un video... Hola a todos, este es Diamond on Demand Y ya estamos por atrás con otro video de Minecraft Estamos en una casa nueva Oh, ¿qué hice? ¿Qué hice? Le planeé el botón de la página de este video Posa, vamos por atrás del juego Y... Aquí estamos por atrás y ahora tengo casa nueva Sí, casa nueva Casa nueva Aquítese aquí porque me cae mal que no tenga cajón de la planta Ay, ¿qué hice? Ahora son todos... No te vayas, nos quedamos con la casa vieja Que está allá Miren Me fui hasta acá Me gustó esta montaña que vi con el chizo Hice la casa saliendo a la montaña Esto era Entre la montaña, pasa adentro y sale para acá arriba Me debo mucho Para hacer esta cosa Y ahí es cuando tuve que agarrar todo, cocinar todo allá Y todo esto Y... ¿sabes qué me pasó? Y no lo van a creer, perdí Me fui para allá con todo, todo lo de roca y todo Y lo perdí porque me mató un creeper Creeper O sea, perdí todo Ahora tengo que agarrar apenas Estoy agarrando este de roca y todo Ya perdí todo Tenía todo lo que me quedaba en la ventana y todo Lo perdí todo Entonces aquí tengo mi casa y tengo mi cama No tengo unas ovejas No encontré ovejas hasta que me fui hasta allá Bien lejos Bien lejos que me tengo que ir Encontré ahí unos siete Dos, blanco, uno, café Pero ahí los encontré ya todos Ya tengo mi cama Estoy con William Hola Y su hermana que está Hola Y aquí estamos haciendo un video En el episodio dos Vamos a hacer algo ¿Qué debemos hacer? ¿Voy a matar zombies? No, hay ahorita Oh, lo que ya Dijitos zombies Tengo que agarrar ¿Debo estas platas? Débamos ahí en la mina Sí, débamos ahí en la mina Qué buena idea Agarrar una espada Vamos a ver si encontramos un zombie o algo abajo Vamos a ver si encontramos un, no sé, un monstruo o algo ahí abajo Ahí abajo de la ¿Qué te llama? Mina Y sabían que Luis Hayo muchos arañas y muchas cosas Que mataron a Luis Y tenía todas sus cosas Pero que apenas dije Saben que me mató Y luego llegó Y luego lo mató Ajá No sé, crean 21, 21 Pero aquí tengo mi mina Escucho algo Se escucha una araña En Minecraft En Minecraft No, no tengo nada Te lo he quitado Errando la roca y todo Me gusta este primero Porque Como dije hace rato Está diciendo Todos hacen una madera Y nunca después Lo agarran ya la roca Y hacen una roca Y dejan sus cosas de madera Ya nunca lo usan Pero dicen Desperdición la madera Que primero voy a recoger roca aquí No se ve Si encontramos plata Una cueva Una cueva Si va a ser bien Imagina que encontramos Una cueva Ahí si encontramos Una cueva Hay una cueva Donde a veces Hay vagones Y hay escosas Como planta Pan Comida Una mina Vamos a encontrar una mina Oro También Dejan Diamantes Todo Hombre Pero me gustó Es tiempo Que hace mucho Que Me quede aquí Yo perdí el internet Por eso no me gusta Ahí para acá Porque ahí está Este momento Bueno Bueno un poquillo Si ya le falta un poquillo El otro Y el último video Que tengo El de El episodio 1 Si ya le falta Tanto Y No sé si se pierda Tanto Todavía lo puede Mucho Ya sé Ya no se está poniendo Por eso no me quedo Ni aquí Pero Oye lejos De mi Que Tengo el mercado Que Tengo Que Y Tengo En internet Porque Tengo Eso Alper Mira Pueden mirar Es En YouTube ¿Perdad? Si 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 Vea En mi página De Diamond En España Diamond De Man De Si De De Diamond Aleluya Aleluya ¿Qué tienes William? Como si Dije Si Esto es lo que Dije Al rato Le digo William No sé Que Tiene ¿Qué es eso? Dime Todos ¿Qué Dime ¿Qué ¿Qué Eso? El regano Dice Que De Verdad Que Estás Chistoso De Mi Vente No Pero Bueno Pepe No Algo De Concelar El video Se escucha un araña ¿Por qué? ¿Y por qué Que Se lo olvide? A William A ver Cuando Quiere Que Se me Olvide Si Yo Se me Olvido No Ok Ok Ah Ya Hay Otra ¿Qué Se llama? Mi Amigo Luis Tampoco Usa La Madera ¿Por qué Lo Dejo? No Es que Lo Encontro Carbone O No Dejo Carbone Vamos a ver ¿Co? O Cuando Encontro Carbone ahora encuentras esto a un lado oh si plata iron yo soy ironman ni 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 yo soy ironman ni 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 no ni 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 no ni 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 oh siii yo soy ironman ni 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 por aquí debe ir algo lo vuelo lo escucho Yo encuentro todo, diamantes, todo encuentro yo, y yo encuentro plata, diamantes y uno. Yo lo encuentro en tres segundos. Yo lo encuentro en un segundo. Ajá. A ver, uno, dos, tres, no hay hasta nada, no es pura plata. No, porque ya me estoy saliendo yo. Lo que me hizo William, miren lo que hizo William que haga, me hizo que me caiga. No es cierto, él se cayó solito. Tú me hiciste, tú, moviste y se cayó. Pero te apuesto a que se va a caer otra vez. Te apuesto a que no. Te apuesto a que se la mata el creeper. Te apuesto a que no. Araña, hola araña, ¿cómo estás? Mira, ahí te lo veo. ¿Quieres ser mi amigo? Araña, araña. ¿Quieres ser mi nueva mascota? Te voy a llamar, Carlos. Carlos, muérete, Carlos. Carlos, muérete, muérete, muérete. Jejeje. No me puedo. Ahora es tonta. Uy, ¿sabes qué? Dos hilos, ¿sabes qué? ¿sabes lo que voy a hacer? Un coche de caña. Un gravies. Un caque de sabies. Sí. Vamos a agarrar pescadito. Más rato. Se me grabó. Un cañón. Un cañón. Un cañón. Un cañón. Un cañón. Ay, ay, ay. Lo viste. ¿Viste? ¿Te lo habías escribido? Sí. No quiero preguntarme en el video, este. No, ni a qué sé. No quiero preguntarme en el video, este. Si te preguntan eso en el video. Nadie. Ay, perdona, me quisiera esa cosa. Vamos eeehh... Vamos a matar un bicicleta de arañas. Claro. No hay niña que sale. Bueno, la hay una es lo que sale en el video si ella... No, hay aquí me voy a ir la mina otra vez. ¡Nene, nene, vuelve afuera! no hay nadie 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 quiere pelear al daimon el mas fuerte y pavodoso a ver que era mi culpa y una araña no te vas que me muriera no era mi culpa se todo el juego y es cuando me mato a don una araña y un creeper pero creeper no era mi culpa era William el que me movio el de ese que me caiga y tenga tres corazones y me mori y daimon siento que se pierde cuando se va lejos no tu eres el que te pierdes nunca podemos jugar en linea porque no mas me voy a ir tres no se que fuera tu eres el que siempre te pierde y siempre me dejo contigo que nunca sabes donde esta la casa y digo vete a la casa es que no se donde esta es cierto William bueno es no encontramos nadie ya vemos diez minutos anda muy largo mmm mmm esto no hiciste nada esto no hiciste nada esto es el dia lo voy a matar vamos a salir esto es el dia a nadie le gusta la noche en el youtube si quieren que te hagan cosas de noche porque la gente no quiere pongan el noche hashtag noche en el en los comentarios que esta que se esta quemando ah ven un grupo ah 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 Un animalito que tiene en él. Nadie. Nadie. No. No.